hola y bienvenidos al último día de wanna watch week hoy como hemos adelantado el primer día tenemos un día muy especial primero porque vamos a presentar unas novedades muy esperadas y por otra parte está conmigo nuestro director jose gracias por venir jose encantado entonces hoy vamos a ver las últimas novedades de luminox luminox es una marca suiza de relojes muy robustos y hoy vamos a presentar una de las últimas novedades de la línea sea turtle que es el primer lanzamiento desde 2017 si la verdad es que luminox es una marca de relojes muy aventureros muy de muy de resistencia al final son los relojes que llevan los navy seal que yo creo que es por lo que es más reconocido también creo que los llevan los cuerpos de la usa f que es los los pilotos de eeuu y al final son relojes que están íntimamente vinculados con el mundo resistencia aventura y un poquito tratar de juntar toda la destrucción a nuestro alrededor que nuestro luminox siempre va a responder tenemos aquí tres colores tenemos un 22 variantes con esfera negra con azul con rojo y luego tenemos esfera dorada la caja en este caso es de 44 milímetros tenemos un besel de carbón ox igual que la caja un material patentado por luminox que hace que el reloj casi no pesa porque claro para los aventureros es bastante importante no notar tanto el reloj en la muñeca y tenemos dos opciones de la sevilla de opción azul y rojo sevilla de color plateado de acero y la versión de oro tiene una idea que va un poco más a juego con todo el diseño en negro también hecha de carbonos a mí lo que me gusta es que mantienen un poco el mismo espíritu que tenían con la línea citarte el original y es que si algo destaca en estos relojes es la elegibilidad o sea tú de un plumazo y con una vista muy sencilla ves claramente ahora los índices las agujas son relojes que han trabajado mucho en esas esferas para lograr una elegibilidad máxima que al final dentro del mundo de resistencia como comentaba camila pues yo creo que es un factor bastante importante ese espíritu que ya teníamos en el citarte el original de 2017 se mantiene en esta colección en esta nueva colección del 2023 y aunque tenemos distintos colores esa elegibilidad se mantiene por ponerle un primer matiz a mí ya es un gusto muy personal el azul y el rojo me parece que mantienen un poco el espíritu de ese citarte el original el del color de oro me parece un poquito más arriesgado en términos de estética quizá es un poco el que es un diseño más llamativo y donde vemos un mayor contraste entre los diseños originales del citarte el y esta nueva versión fíjate las dos versiones tanto la azul como la roja lo que no me cuadra mucho es el color de la hebilla pero el detalle interesante que tanto la corona como la hebilla coinciden de colores entre ambas versiones si yo creo que es un juego también un poco a ese espíritu un poco de reloj de aventura y de reloj de resistencia al final tienes ese contraste que lo que hace es un look digamos una estética muy muy aventurero digamos y muy de exterior quizá por ponerle un pequeño pero a mí la altura de la caja me parece un poquito demasiado alta pero bueno es un tema muy personal al final tiene que alojar el movimiento que lleva al final es un momento es un cuarzo es un movimiento ronda que está súper testado y que en ese sentido pues ni tiene mucho que comentar ni para lo bueno ni para lo malo es decir siempre va a ser una garantía y es muy probable que nunca nos vaya a dar un disgusto por ahí en la muñeca yo creo que es un reloj que sienta bien a pesar de que tenga 44 milímetros las dimensiones son razonablemente contenidas porque yo creo que el hecho de que tenga y la corona como muy encajada hace que no se vea tan masivo como eventualmente si se si se podía ver y luego hay un temita que a mí me encanta y es el tema de la elegibilidad nocturna luminox tiene un sistema propio basado en tubos de gas de tritio que hace que tengan una luminiscencia muy superior a la que encontramos en la superluminova y eso es un tema que este reloj digamos tanto durante el día es un reloj bonito es un reloj que sienta muy bien como por la noche especialmente tiene una gran luminiscencia que hace que mantengamos esa elegibilidad que estábamos antes comentando y que también tiene una estética yo yo creo que la una estética bonita que por cierto estos tubos de gas según luminox aguantan hasta 25 años es decir que si compramos un reloj que un duradero para aventureros pues nos va a durar toda la vida donde tiene luminiscencia en los índices los numerales y luego en la esfera de los minutos cada diez minutos con lo cual siempre vamos a poder tener una visión completa de lo que es la esfera correa de goma un poco que añadir conjunto digamos yo creo que muy bien terminado muy 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 equilibrado un precio en mi opinión muy competitivo para el tipo de producto que es y efectivamente por la calidad no nos olvidemos que al final precisamente para lograr ese peso muy contenido de creo que son 26 mil 26 gramos si no recuerdo mal se usa el carbonos que comentaba camila al principio de esta de esta pequeña review que es un material propio de luminos pero que está basado fundamentalmente en fibra de carbono eso hace que sea material muy resistente y que al mismo tiempo sea un material muy ligero que para el uso para el que está pensado este reloj pues yo creo que aúna un poco lo mejor de los dos mundos por ponerle un único pero y pequeñito a mí lo que menos me ha gustado es el packaging que yo lo veo un packaging un poquito bueno pues discreto para el reloj como tan importante que digamos que es un gran regalo para uno mismo gran regalo para un tercero no os podéis equivocar y además creo que en la web tiene condiciones especiales de la camina hoy tenemos condiciones especiales para algunos productos de luminos así que en nuestra página web lo podéis comprobar y como siempre para no perder nuestras últimas novedades os recomendamos suscribirse a nuestro canal de youtube y nos vemos el año que viene muchas gracias por estar con nosotros adiós gracias chao chao